Hola, buenas a todos, soy Psycho Mantis. Estamos aquí en la segunda parte de Five, de la estrategia. Vamos a seguir explicando un poquito por dónde iba el tema. Estamos aquí en la ronda 34. Estamos con los descompreparados porque vamos a empezar la ronda desde dentro. Se puede hacer o corriendo, empezando corriendo, en vez de entrar o saliendo desde dentro. Desde dentro es más peligroso, pero bueno, vamos a hacerlo así para que lo veáis también cómo se puede hacer. Siempre y cuando se tengan monos. Si no se tienen monos, no se puede hacer porque es peligroso y nos pueden atrapar ahí dentro. Entonces, seguidamente saldríamos rápido y tendríamos que tener esta separación entre los dos. ¿Ves? La que tenemos ahora mismo. Siempre esta separación. Por si me matan a mí, que llevo a los zombies atrás, que Yelko puede ir y salvarme sin problema. Rápidamente. Entonces, seguiríamos aquí y ahora, cuando ya tengamos a todos los zombies que hayan salido de todas las ventanas, Yelko se queda aquí, se queda aquí metido y yo doy aquí la vuelta rápido. Doy la vuelta rápido. Por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, los zombies, al haberlos traído por aquí por este lado en las últimas vueltas, y haber vuelto por aquí, ahora vendrían todos por allí y yo iría por aquí. ¿Vale? Entonces, vendría por aquí, vendría por aquí. Pum, 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 pum. Los traería por aquí, ya he hecho una bola. Vendría por aquí. Y ahora, puedo tirar por aquí recto o por aquí detrás. Como queráis. Entonces, aquí ya me doy la vuelta, preparo la de hielo, le disparo con la de hielo y seguidamente los matamos con las marcianas. ¿Vale? O con las marcianas directamente, si no hay hielo. Bueno, entonces, nada más que termináramos de disparar, rápidamente seguiríamos. Ahora vamos a explicaroslo en práctica para que lo veáis. ¿Vale? Venga, pues seguimos. Vamos a empezar, Yelko. Entonces, ahora esperamos un poquito y le damos ahora ya al descontro. Siempre esperando por si no sabéis si os toca el médico o no, el doctor. Entonces, ya entramos. Venga, entra tu pedo primero ya. Nos preparamos aquí. Siempre vigilamos que las ventanas estén cerradas. ¿Quién va a tirar el mono? ¿Tú o yo, Yelko? Lo tiro yo. Venga. Yo tengo ya la de hielo preparada para disparar con la de hielo. Cuando estén llegando. Venga, vamos. ¿Y ahora se irían ahí? ¿Y ahora se irían ahí? Venga, dispara rápido. Mira, ya ha tocado una bomba y todo, ¿vale? Entonces, nos iríamos ahora mismo. Vamos a la vuelta. No nos conviene cogernos eso. Ahora esperamos que salgan rápido. Cuando Yelko entra por ahí, yo entro por el otro lado. Siempre por seguridad. Nunca los dos por el mismo sitio. Nunca, nunca, nunca. Perfecto, Yelko. Vamos. Ahora seguiríamos. Mira, ha tocado munición, Yelko. ¿Munición? Sí, ha tocado munición. Vale. Pero no tiramos monos, ¿vale? No tiramos monos. La cogemos directamente. Espérate, voy a recargar. La cojo. Vale. Vámonos. Va. Rápido. Perfecto, Yelko. Él tiraría siempre por un camino y yo por otro. Siempre, siempre, siempre. Ya están todos, Yelko. De la vuelta. Vale. Tiraría así. Ya vienen todos por ahí. Siempre, a lo mejor, se escapa alguno, pero no pasa nada. Como ya está ahí preparado, pues... Está saliendo más, ya. Venga, vamos a darle. Vámonos. Vale. Venga, vámonos. Él por ahí y yo por aquí. Rápido, ya rápido. Pero siempre, siempre manteniendo la distancia. Pero no demasiada distancia, porque entonces al que va detrás, como soy yo, le pueden matar, ¿eh? Venga, perfecto, Yelko. A la siguiente ronda. A la siguiente vuelta, a la siguiente vuelta. Siempre esperando a que salgan todos los zombies. Ahora, en esta, perfecto, venga, vete para allá. Ahora él se va para la puerta, a esperarme, y yo doy la vuelta aquí, y me quedo con todo. Siempre a los trollers hay que tener cuidado con ellos, y si se pueden matar rápidamente, pues se mata. Venga, y tiro hielo, ¿eh? Vale. Ya, en esta ronda que es la 35, ya empiezan a estar durísimos. Ya hay que echar 6 hielazos lo menos para poder... Para poder matarlo. Vámonos. Muchas veces es tan difícil esto que... Que no se sabe bien por dónde tirar. Es importante que el que está delante siempre tenga un ojo al que está atrás. Sí. Porque no se caiga. Haciéndole cobertura, eso es. Venga, esta es la buena, ¿eh? Está todo abajo. Venga, ahora me giro. Me giro por aquí, con cuidado. Siempre vamos intercalando la marciana y la de hielo, para no gastar el hielo rápido. Todavía no lo tengo tuneado porque no me ha hecho falta, pero... Me hacen falta 6 hielazos ya, aunque estuviera tuneado. ¿Vale? Bueno. Seguimos, venga, tírales. Siempre, él siempre delante mío. Hay que tener mucho cuidado en todas las esquinas porque en cualquier sitio te caes. Si me caigo yo, como si se cae él, sin problema. Con tranquilidad, con mucha tranquilidad, vamos lento para que los zombies estén detrás. Y se salva el compañero perfectamente. Porque si va rápido, se meten por ahí en medio y entonces no, vamos, es que no hay... No se puede salvar al compañero. Venga, di la vuelta, ¿eh? Vale. Ya están aquí. Ya están aquí. Tira lo de hielo, ¿eh? Vale. Bueno, bueno, bueno. Los martillos, martillos, no lo cojas. Bueno, los martillos no se cogen nunca, ¿eh? Os recordamos para que lo sepáis. Martillos nunca se cogen. ¿Estás bien? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que... Ay, perfecto, Yolko, perfecto. Perfecto, Yolko. Mira, me lo he tragado. No he tenido más remedio porque me lo tragaba y ya está. No pasa nada. No pasa nada. Corre, corre. Bueno, ya lo único... Lo único así que nos queda por deciros... Bueno, ahora seguiríamos... Doy la vuelta, ¿eh? Ahora seguiríamos con la tercera parte de la estrategia, que se complica un poquito más, que es cuando nos quedamos sin munición, no tenemos nada, nada, nada de munición. Y entonces, una de las opciones es llevárselo a las trampas, que es difícil, porque yendo por los descoms, pero explicaremos cómo se hace y dónde se ponen las trampas, al que no lo sepa, y os lo explicaremos bien. Vale, bueno, pues gente, os dejamos aquí, y ahora seguiremos grabando si seguimos en una ronda más alta, y os explicaremos cómo va la cosa, ¿vale? Bueno, pues venga, hasta luego. Suscribiros si os gusta, o darle a me gusta, si os ha gustado el vídeo. Venga, hasta luego.